Miramos el dinero aquí Habrá que ver ahí esto de Mago Vale borracho con los fríos católicos anónimos No voy a decir el médico verde No, no sacas de mucho porque Entreviene la mesa de tu pueblo Mira cómo están ya Bueno, si no se saben ahora Sí, sí Sí que se saben A ver si no De cualquier manera Esa es buena